Así es como marcharon los integrantes de la CENTE en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Michoacán, en Chiapas y en Guerrero exigieron la abrogación inmediata de la reforma educativa y un diálogo directo con el presidente López Obrador. Esta marcha es parte de un paro de 24 horas que realizan estos docentes. Anunciaron otro cese de actividades de 72 horas para el 15, 16 y 17 de mayo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.